una grabación. El nivel objeto se refiere a las experiencias sensoriales que el niño puede utilizar para poder comunicarse. Todo lo que tenga que ver con los sentidos es el nivel objeto. El nivel indicio que trabaja con pistas o indicios, vamos viendo que va a permitirle al niño hacerse una imagen mental. Entonces, él va relacionando las pistas o indicios de sus experiencias con lo que puede significar una acción posterior. Por ejemplo, reconoce la voz de su mamá y sabe que ella está llegando. O tal vez si van a llenar una batea con agua, van a saber que es hora de bañarse. O si se le ponen el babero, significa que ella es hora de comer. Estas relaciones entre pistas o indicios con posteriores acciones es el nivel de indicio. El nivel de símbolo tiene que ver con el lenguaje universal. Es decir, que tiene muchas maneras de poder expresarse y que esta expresión refleja la realidad. Puede ser el dibujo, la dramatización, juego de roles, modelo con plastilina o distintas actividades gráfico-plásticas. Y a nivel de signo, vamos observando que también hay una expresión grafomotriz. En este caso, el nivel de signo tiene que ver con la escritura. Listo, maestras. Ahora sí. A ver, vamos. En la número 11, maestra. ¿Qué vamos a eliminar? ¿Qué vamos a marcar? A ver, vamos, vamos. En el chat me había dicho la maestra Jenny que se va a la A. Vamos, maestra. Necesito audio, necesito chat. Dice que si observa por primera vez la pitahaya, la coge, la huella y la prueba. Pero justamente habíamos dicho que el nivel objeto tiene que ver con lo sensorial. Y yo veo que en la A está lo sensorial. ¿Cómo sé que en la A está lo sensorial? Porque nos dice que lo huele, lo coge, la prueba. ¿Sí, maestras? Sí, profesor. Ya, listo. Ahora, ¿qué pasaría con la A? A la 57. Perdón, había revisado la 57. Me había pasado la 11. Ah, ya, ya. Listo. Pero nosotros debemos comprender muy bien el ejercicio. Si dice que Josefina modela con plastilina los animales que conoció, ¿el modelar con plastilina será nivel objeto o qué nivel sería? A ver, vamos, descartando. Son cuatro niveles. Objeto, indicio, símbolo, después tenemos nivel símbolo y nivel signo. A ver, vamos. ¿Qué nivel sería? ¿Modelar con plastilina? ¿Tiene que ver con lo sensorial, con los sentidos, coger o leer? No, no, no es nivel objeto. Ya. Si modela con plastilina, ¿será escritura? ¿Nivel signo? No, Josefina. ¿Qué nivel es? ¿Indicio o nivel símbolo? ¿Qué dicen? Símbolo. Nivel símbolo. Símbolo. Lenguaje universal, ¿sí o no? Hasta por fin. Claro, ¿y qué queremos acá? Nivel objeto. Y dile, reconoce la voz por la voz a sus compañeros. Si dice que reconoce por la voz a sus compañeros, entonces, ¿qué nivel será? Si reconoce por la voz a sus compañeros no es nivel signo, no tiene que ver con la escritura. Ahora, vamos. Si reconoce por la voz a sus compañeros, es decir, reconoce una voz y lo relaciona con una posterior acción, ¿qué sería? Nivel inicio. ¿Ya? Muy bien. La alternativa A, que es una pregunta nuevecita que estamos estrenando porque es la Ascenso 2021. La alternativa A es la respuesta, es nivel objeto, ¿ya? ¿Por qué? Tiene el aspecto sensorial, nivel objeto. Cinco y siete. Ascenso 2019. Profesor, ¿por qué hay muchas preguntas de Ascensos por este tema? La respuesta es la siguiente. Una comparación entre los exámenes de nombramiento y Ascenso es que en Ascenso las preguntas son más específicas, son más teóricas a nivel de especialidad. En cambio, a nivel de nombramiento, ya sea inicial, primaria o secundaria, las preguntas no tienen tanta teoría porque además de especialidad, en nombramiento les viene razonamiento lógico y comprensión de textos. Esto va a variar ahora que en tres semanas va a ser ya convocado el examen de nombramiento. Bueno, respecto a los niveles de representación de la función simbólica, ¿cuál de las siguientes acciones favorece el desarrollo del nivel indicio? Vamos, ¿cuál es el nivel indicio? A ver. Se va la A. Se va la A. Llevar al aula un fruto desconocido para que los niños, ¿no? Animarlos para que lo toquen, lo huelan. Maestra, ¿la alternativa A qué nivel es? La descartó. ¿Qué nivel es? Objeto. Objeto. ¿Por qué? Tiene que ver con los sentidos, lo sensorial. Bien, descartada la A. Vamos, vamos. ¿Qué sigue? La respuesta de la B. Ah, muy bien. ¿Por qué? Va a adivinar a qué objetos corresponden los sonidos. Es Q. Shadow. ¿Y por qué va a adivinar? En función a las pistas o a los indicios. ¿Y por qué la C no es? A ver, ¿quién me dice por qué la C no es? Si decide quiénes son vendedores y compradores. Juegos de roles. Juegos de roles. Juegos de roles en qué nivel está. Vamos a la diapositiva. Mira, nivel objeto. Nivel símbolo, profesor. El símbolo. Juegos de roles. Mira, acá estaba dramatización, dibujo, modelado. El lenguaje universal. Y signos solamente es para escritura. Entonces, acá nos damos cuenta que este es nivel símbolo. ¿Y qué tenemos? Nivel indicio. ¿Cuál es la respuesta? La B. La B. Ya. Tres. Ascenso 1021. Otra pregunta. Ascenso 1021. Estamos premiados. La docente y los niños en el aula de cinco años visitan la casa de Víctor. Un compañero del aula cuya familia de animales de corral, como patos, gallinas y pollitos. La mayoría de los niños ya ha visto antes este tipo de animales. Durante la visita, el grupo observa distintas huellas, señalando a una de ellas. Juan dice, miren esas huellas. Adivinen de qué animal es. ¿Qué nivel de representación de la función simbólica se evidencia en la intervención de Juan? A ver. Dice que observan huellas. Y si es huellas, si tienes que adivinar, ¿qué nivel es? A ver. Vamos, maestra. Indicio. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Nos vamos a dar cuenta entonces, nivel objeto que era. Vamos, para ir repasando y hacer las últimas dos. Nivel objeto tiene que ver con todo sensorial. Nivel símbolo, todo lo que es el lenguaje universal. Distintas formas de expresión. Dramatización. Juego de roles. Plastilina. Muy bien. Y el último. Y el último. ¿Cuál es? Indicio. Indicio. Y como es indicio, ya hemos visto, mira. Dos veces aparece adivina. O sea que, mira, acá deben adivina. En ascenso 2019 y en ascenso 2021. O sea que adivina. Es porque, en base a las pistas o los indicios, tú ya puedes relacionar dos hechos. Muy bien. Ahora sí. 3B. 53. La docente del aula de 5 años presenta a los niños una hoja de papel de revista y les pregunta lo siguiente. ¿Qué es esto que tengo en las manos? Un papel de revista. Es más que un papel. Vean. Enrolla el papel y la goma. Ahora, ¿qué es? Un papelito de papel. Sí, pero puede ser algo más que un papelito de papel. Puede ser lo que yo quiero que sea. Miren. Entonces la docente toma el palito de papel y lo usa como si fuera una varita mágica. Es una varita para hacer magia. O sea, si eso fuera para mí, ahora cada uno de ustedes tomará una hoja de papel para que elaboren con esta lo que deseen. ¿Qué nivel de la función simbólica está promoviendo la docente en esta situación? ¿Qué les parece si descartamos? A ver, pero vamos a marcar palabras claves. Dice el papel. Puede ser algo más que un palito de papel. Dice que lo va a usar como si fuese una varita mágica. Tiene bastantes usos. Y cada uno va a tomar una hoja de papel para que elaboren con este lo que deseen. Ah, mira, como una especie de manualidad. ¿Será nivel objeto? ¿Será sensorial? Dice oler, mirar. No. No. Descartamos la A. Descartamos la A. Vamos, quedan dos. Nivel indicio, nivel símbolo. ¿Cuál será? Símbolo. Símbolo. Símbolo, ¿por qué? ¿Lenguaje univer? Vale, muy bien. Indicio, en cambio, solamente se refiere a adivinar o relacionar en base a pistas o bueyes. Este nivel símbolo, muy bien, maestra, muy bien, listo. Ahora sí, el último. Nombramiento 2015 inicial. Sí, nombramiento 2015 había. La docente del aula de cinco años propone a los niños escuchar una pieza de música instrumental, mientras que, con un plumón, registran sobre el papel la sensación que les produce la música que escuchan. Con la actividad escrita, ¿qué nivel de representación de la función simbólica está trabajando la docente? A ver, que escuchen una pieza de música instrumental y van a registrar sobre el papel la sensación que les produce. Una consulta, ¿cuántos años tienen? Ojo, tienen cinco años. ¿Qué nivel podemos eliminar si los niños van a escribir? Los niños van a escribir con plumón todavía. Uy, uy, vamos. ¿Será nivel objeto? ¿Será nivel objeto? Vamos, maestra, necesito audio, necesito interacción. Uy, uy, uy. Ya, nivel objeto se va, ¿no? No hay nada acá sensorial. Profesor, se equivoca, se dice sensorial. Mira, porque dice que va a escuchar. Pero hay un detalle. Dice escuchar una pieza de música, pero mira, mientras, con un plumón, registran sobre el papel la sensación que les produce. Cinco años. O sea, que van a escribir lo que les produce, qué sensaciones producen. Los niños van a escribir. Y el nivel objeto, eso, el de la escritura, pues va mucho más allá. Nivel objeto superado. ¿Será nivel indicio? ¿Hay alguna pista o huella? Se dice... Estamos subiendo según el desarrollo de los niveles, ¿ah? Dentro de la función simbólica. A ver, vamos. Vamos. Ya. A ver. Entonces, vamos viendo lo siguiente. No hay nivel indicio, no hay ninguna pista, huella. Ya está. Vamos. El nivel símbolo, nivel signo. ¿Lenguaje universal? ¿O es que ya está escribiendo el niño? Hay una expresión grafoplástica. A ver, vamos, vamos. A ver. Vamos, maestras. Nivel símbolo, nivel signo. Mejor es equivocarnos en este ensayo que equivocarnos en el examen, ¿sí o no? A ver, vamos. Si están escribiendo en el papel, ya vamos a poner la teoría. Ah, acá está. Nivel símbolo es lenguaje universal. Dibujo, dramatización, imitación. Pero acá, el nivel signo ya es escritura. Nivel grafomotriz. Y que encuentran en la escritura una manera de comunicarse con sentido. Muy bien. Perfecto. A ver, vamos, vamos. Vamos, maestras. ¿Cuál es la respuesta? Nivel símbolo, signo. A ver, ¿qué dice en el chat, en el audio? ¿Nivel signo? Nivel signo, porque hay escritura. Bien, maestra. Muy bien, nivel signo. Entonces, miren, hemos repasado, hemos repasado nivel signo, nivel símbolo, nivel indicio, nivel indicio, nivel objeto, ¿ves? Los he puesto por el orden, por el orden, en la respuesta de menor complejidad, mayor complejidad. Empezamos con objeto y terminamos con signo, ¿ya? Listo, hemos terminado esta parte de cuna que nos faltaba. Y ahora, ahora vamos a hacer la pausa para empezar con matemática.